Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. Gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, se han eliminado áreas de degradación ambiental y paisajística en el casco antiguo de Badajoz. Se han eliminado elementos colgantes de las calles del casco antiguo, mejorado la imagen de la ciudad en espacios turísticos, aumentando la seguridad en las zonas y mejorando la integración social tras la recuperación de espacios degradados. Se ha realizado una inversión de 200.000 euros. Esta operación se ha realizado con el objetivo de contribuir a la conservación del medioambiente y el patrimonio cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!